Catalina Ruz tiene 22 años y hace dos le diagnosticaron trastorno bipolar. Sin embargo, estuvo nueve años sin saber que convivía con esta enfermedad. A pesar de visitar más de una decena de médicos, nunca le mencionaron la bipolaridad. En cambio, estuvo internada cinco meses y tomó cuatro años medicamentos para la esquizofrenia. Igual eso me afectó a Ardo porque empecé a tomar remedios más fuertes y remedios que realmente no eran para mí. A raíz de eso yo subí de peso el doble de lo que yo pesaba. Y ese remedio a mí no me trajo ningún beneficio en ningún momento. Uno de los problemas con el trastorno bipolar es que los médicos tardan entre ocho y diez años en diagnosticarlo. La principal dificultad es diferenciarla de la depresión mayor, ya que en cerca del 70% de los casos se presenta con síntomas muy similares. El poder distinguir si esta depresión pertenece a la enfermedad bipolar o es una depresión que pertenece más bien a la enfermedad monopolar. La depresión mayor monopolar es algo difícil de hacer, es un diagnóstico difícil de hacer. Otro desafío son los prejuicios sociales. La imagen de la enfermedad ha sido deformada hasta la caricatura. El estigma sigue siendo muy descalificador de personas con bipolaridad. Los tratamientos actuales, sobre todo diría yo en las últimas décadas, se han desarrollado notablemente. La mayor parte de las personas que tienen la enfermedad, digamos, están entre todos nosotros, están funcionando, muchos de ellos en tratamiento. Catalina es una de ellas y diariamente debe derivar mitos. Sí, hay que dar estas explicaciones. Es importante ver como la gente con la que uno se relaciona. O sea, ojalá sea gente que realmente entienda lo que te pasa, porque es difícil cuando tú hablas con alguien y sentís que en realidad te dice sí, 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 no entendió nada de lo que le dijiste. Una enfermedad que es un desafío para aquellos que la padecen, pero que en el caso de Catalina se ha podido finalmente tratar con una terapia y los medicamentos adecuados. Barbara Ravial, CNN Chile.